Vamos a hacer la limpieza a Gio, por supuesto, hoy vamos a hacer la limpieza, esta vez escogí la margarita, la margarita es una flor espectacular que mantiene su olor propio, me encanta la margarita, la mezclé hoy con pétalo de girasoles y también rosa amarilla. Y vamos a preparar la limpieza de Gio, comenzando estrujando, vamos a desbaratar, por ejemplo, las flores, se van las flores, se van deshaciendo poco a poco, toda, toda chiquita, hasta que queden todas estructuradas para poder hacer este ritual para toda esa hermosa mamá en este día. Tú también puedes hacerlo en casa, tú puedes también interactuar y hacer tu ritual con mucha fe. Agarra esta receta que es espectacular. Esta receta te ayuda mucho a traer suerte en lo que se llama trabajo. Si necesitas trabajar, te va a ayudar muchísimo. Necesito dinero para llevar a los hijos al parque, necesito dinerito, Saúlito, para irme de viaje o necesito dinero para pagar mi mortgage o mi deuda. O sea, la limpieza nunca va a caer mal, siempre y cuando la hagamos con mucha fe. La fe mueve las montañas y tú tienes el poder de hacerlo. Vamos a usar este ritual, vamos a comenzar con la leche de vaca. Vamos a usar la leche de vaca orgánica dentro de la leche. Por supuesto, dentro de las flores, perdón. Y vamos a usar leche de chiva, de chiva para que sepan. Yo no tenía la chiva, así que ahí todas están mezcladas. Tengo leche de chiva original. Un poquito de leche de chiva. Buena suerte, buena suerte. También tengo, voy a usar la leche, la leche de camello. Esta vez es diferente, camo milk. Esta es la leche de camo, vamos a usar leche de camo. Y fíjate que también te ayudaría mucho en la piel. Te puedes mantener joven porque viene siendo también una mascarilla. Te pone un poco de leche de camello dentro de estas flores, que son este margarita, rosas rojas y rosas de pétalos de girasoles. Tres tipos de leche para traer la buena energía y a la misma vez puede alinear tu chakra en esta posición que está la luna en este momento. Así que mi gente hermosa, se estruja las flores, obvio, con la leche. Y también le puede agregar un tipo de perfume que se llama hierba o madera. Vamos a usar un perfume que tenga el contraste del sexo opuesto. Puede usar el perfume de hombre también. Aquí está el perfume de hombre. Puede usar el perfume de rosas para que tenga el contraste. Por ejemplo, si eres hombre, cuando haga este tipo de ritual, tiene que salir el perfume de mujer porque es el contraste para que tenga suerte en el amor. Y si quieres, y si eres mujer, vamos a echarle perfume de los dos, de rosas y de hombre, para que tenga el contraste del sexo opuesto. Eso si eres mujer. Y si eres hombre, hebe y cerveza. O sea, hay que combinar este tipo de limpieza con varios perfumes, especialmente el que más te guste. Yo escogí este B, esta B, Vicente Camuro. Vicente Camuro, que es de mujer, es rosa, pura rosa. Puede usar este Vicente Camuro, es buenísimo, te gusta porque se tiene mucha miel. Al tener mucha azúcar, el Vicente Camuro va a ambientar tus áreas de entorno, tu área de trabajar espiritualmente hablando. Así que vamos a usar Vicente Camuro de rosa. Vamos a usar también un poquito de agua de florida en este tipo de limpieza. Agua de florida de Murrah Latman, New York, Brooklyn. Bien, este es muy importante. Vamos a usar agua florida. Y también vamos a usar un poco de loción Pompeya. Loción Pompeya de Francia. Este tipo de limpieza te va a ayudar a ti, mamá, en tu día, para traer buena suerte, para traer un autoestima un poco más alto, que si lo tiene bajos, que me siento mal, que me siento muy deprimida. Este tipo de limpieza te despierta el chakra. De inmediato te vas a despertar, porque vas a sentir una energía pura y santa cuando termine ese ritual. También le puedes poner este perfume que me encanta, es el nuevo de Blueberry, es la combinación de hombre. Buenísimo, puedes combinar el perfume Blueberry en este limpieza, porque este tiene una madera especial, elaborado, buenísimo, que puede hacer el contraste con el perfume de hombre y el perfume de mujer. Y así, a ti, que está buscando amor, puede atraerlo. A ti, que está buscando trabajo, también puede conseguirlo. Y a ti, que te gusta apostar en el juego, esta es la receta especial que tiene que hacer. Te va a traer la abundancia, te va a traer el amor de tu vida, o te va a traer la abundancia en el plano del trabajo o en el plano espiritual. Así que, mi gente hermosa, vamos a seguir haciendo este tipo de limpieza, elaborar esta limpieza, vamos a seguir etrujándola para que las rosas queden totalmente estructuradas. Y cuando las rosas estén totalmente estructuradas, le puedes echar un poco de agua tibias aquí a la cacerola. Se le echa agua tibias para que se haga un poco más clara y te puedas bañar con este ritual. Este ritual se puede hacer, yo lo haría uno, para tener suerte permanente, yo diría en todo el año, yo considero que hay que hacerlo siete veces. Yo siempre manejo el siete, porque el siete es un número mágico para mí. Como soy, nací siete vecinos, soy hijo número siete y nací a las siete de la mañana, entonces siempre le tengo mucho respeto a esa letra que es 777. Por eso las cosas me funcionan, porque las hago con mucha fe y perseverancia. Así que mi gente, quiero que sean ustedes perseverantes. Y va a quedar así el producto bien estructurado. Cuando el producto está bien estructurado, pueden verlo aquí, así está. Lo va a llenar esta cacerola de agua hasta arriba, por supuesto. Y si tiene sol donde vive, si es posible, le pone una veladora dentro, así blanca, dentro de la cacerola, por unos 20 minutos, con la oración debajo del Espíritu Santo o de tu ángel de la guarda. Compra la oración de tu ángel de la guarda. Por ejemplo, si tú eres, tu ángel de la guarda es San Miguel Arcángel, entonces tú vas a poner la oración de San Miguel Arcángel debajo de esta cacerola. Vas a rezar la oración antes de bañarte con esta loción y va a decretar en tu mente o hablando tu deseo. Pero como va a echar esta loción desde la cabeza, por supuesto, hasta abajo, no va a poder hablar porque te va a caer el producto en la boca y no puede abrir los ojos. Por lo químico, no te vaya a salir la gaña en el otro día. O sea, tenemos que cuidar también los ojitos, tenemos que cuidar toda esa parte para que no pueda atraer la gaña por los perfumes o los químicos que tienen los perfumes y te hagan dañito. Entonces vamos a cuidar esas cosas. Entonces te bañas con los ojos cerrados, desde la cabeza, en tu mente va a decretar tu deseo. Yo quiero salud, yo quiero prosperidad, yo quiero que esta limpieza que yo me hago hoy día en el nombre del Santísimo, en el nombre del universo, en el nombre de mi ángel de la guarda, esta limpieza yo la hago para lo que yo necesito. Esta limpieza no es para hacerle daño a nadie. Esta limpieza es para yo purificar y limpiar mi chakra. Esta limpieza yo decreto hoy día de las madres que yo me la hago para tener sustento para mis hijos, para tener trabajo. Yo que vendo tamar en la calle, yo que soy una persona humilde y quiero crecer y no tengo suerte. Esta es tu limpieza que tú tienes que hacer, decretando y pidiéndole a Dios y al universo lo que tú quieres. En el momento que te la está echando en tu mente, en ese momento, es que va a pedir tu deseo. Con mucha fe, con mucha constancia, con mucha perseverancia. Trata de hacerla siete días sin parar y verás que yo tengo la razón. No la haga solamente hoy. Si la hace hoy, mañana la hace a la misma hora. Si lo hiciste hoy a las seis y media de la tarde, mañana a las seis y media de la tarde. Por siete días. Es un ritual espectacular. Pero... ... ... ... ...